Soy el chofer, manejaré en gran noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder, tengo un tramo de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el par Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por cierto muro con muelle Aguas calientes Estuve en Tierra, en Emera Cruz, pase por Puebla, por favor baja tu luz De norte a sur, voy por la tierra, voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer De Ciudad Juárez a Parraón y hasta el Distrito Federal Alguien me espera En Reynosa Alguien me espera En Toluca Alguien me espera En Cabo Alguien me espera En Hermosillo Alguien me espera En Tampi Alguien me espera En Huetitán Por carretera nacional Desde el Areva a Michoacán Por carretera gano el par Soy el chofer Ecuador El Saquete Número Alguien me espera Calimón ¿Alguien? Vuelve 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 Vuelve